Silencio Los ángeles ven su sueño y una estrella en su faz iluminar Silencio En la tierra y en el cielo Sin ruido No lloviendo a adorar Pastores y reyes de oriente Silencio 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 Como del Dios del Cielo, de rodillas te he venido a adorar, no tengo, no tengo exceso, no tengo ni de que regalar, tan solo tengo esta alma de amor, esta es la que tú me das. Silencio, que el reino está durmiendo, silencio porque hoy es Navidad. Silencio 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 Silencio